Los especialistas han confirmado que el jardín infantil es donde comenzamos a nivelar la cancha. Y claro, porque este es el lugar donde niñas y niños menores de 4 años comienzan a experimentar, jugando y compartiendo aprendizajes que los marcarán positivamente. Por otra parte, no asistir a estos establecimientos podría significar un rezago en comparación con sus pares cuando ingresen a la educación básica. Bienvenidos a descubrir cómo la ciencia, el arte, la danza, la música y la lectura influyen positivamente en el desarrollo de niñas y niños. Tomen asiento y déjense sorprender porque aquí comienza la aventura de crecer. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Amigos, ¿les cuento? ¡Ustedes me quieren acompañar! ¡Sí! Allá arriba hay un mundo que no tiene color. ¡Qué fome! ¿Ustedes me podrían ayudar? ¿Cómo me podrían ayudar? ¡Pintar! ¡Pintar! ¡Muy bien! ¿Qué más? ¡Con pintura! ¡Vicente, tú quieres ir a pintar! ¡Sí! ¡Chócale! ¡Sí! ¡Vamos a ir a pintar con el Vicente! ¿Les parece si nos vamos a colocar una ropa para ir a arreglar este mundo? ¡Sí! ¿Sí? ¿Invitemos a Ignacio? ¡Sí! ¡Chócale esto! ¡A vestirse! ¡Vamos! 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 ¡Acá está nuestra ropa! ¡Vamos! 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 ¡ Mira, Vicente. ¿Qué hay? Mira. ¿Para qué será esto? Ya, ¿qué tenemos que hacer? Cada uno agarra su fresquito. Ellos van a trabajar en forma autónoma. ¿Esto es totalmente libre? Esto es totalmente libre. Aquí no hay ningún método. No hay ningún método. Tú vas a ver que ellos solo van a empezar a trabajar. Aquí cada uno hace lo que quiere. ¿Me vas a pintar? ¿Y si yo te pinto a ti? ¿Qué color quieres, Sofí? Me quiero. ¿Quieres que te eche yo pintura? ¿Dónde? Pongamos más colores. Mira, ahí, mira. Caro, cuéntame, ¿qué es lo que estamos logrando acá? Bueno, de partida estamos logrando que los niños interactúen de forma sensorial. Harto trabajo con los colores, imaginación. Ellos empiezan a divertirse, a disfrutar, a compartir. Es un trabajo en conjunto, colaborativo. Es una sensación, son sensaciones, van sintiendo emociones y de ahí van liberando expresiones. Vicente, oye, y para Vicente, ¿qué tan buen ejercicio es esta libertad de lanzarse a pintar? El movimiento que él pueda realizar con su cuerpo lo motiva a poder moverse más, a querer alcanzar más. ¿Cierto, Vicente? Muy bien, Vicente. Te ha ganado una pintita roja acá. Llevo al gimnasio, vamos a pintar aquí. Yo soy un mudo. Vicente, mira, pintar. Yo propuse un método, pero nadie me hizo caso. No había para que el centro de transporte. Quiero confesarles que es fascinante la sensación de libertad que genera esto, como de que quede la escoba nomás, da lo mismo, porque los niños además en ese espacio uno los ve en estado puro de creatividad. Es así, no hay método, los niños pueden trabajar libremente, expresan todo, o sea, no hay regla, si se ensucia, se ensucia. Es así, y es un disfrute, un goce, pasarla bien. Oye, ¿y qué van descubriendo en la teoría de la práctica? Porque una cosa es decir, ya mira, van a tener la libertad, van a pintar lo que quieran, como quieran de repente lo empiezan a hacer y usted dice, oye, mire, están pasando otras cosas. Es que ellos aprenden jugando. Por ejemplo, esta misma experiencia, dicen, oh, vamos a tirar el color rojo, vamos a tirar el color verde. Y van experimentando a través de estas experiencias, ellos empiezan a aprender, a descubrir el mundo. Oye, bueno, yo quiero en este minuto bendecirlas en esta nueva religión, la religión de la libertad. Y nosotros nos debemos bendecir. ¿Sabías que los primeros años de vida son determinantes para el futuro de toda persona? Ya que en ese periodo es cuando se sientan las bases de su desarrollo. Por eso es tan importante que todos los niños y niñas asistan al jardín infantil. Porque es en este lugar donde logran un desarrollo cognitivo y socioemocional que será fundamental para su futuro. Cati, ¿cuál es el objetivo que queremos lograr con esta actividad? Uy, los objetivos son muchos y uno de los objetivos más importantes es desarrollar la imaginación en los niños, la capacidad de asombro en los niños. Porque ellos son muy espontáneos, ya tienen mucha capacidad de interactuar muy rápido. Muy bien, Cati y yo estoy ansioso, así que vamos por allá y lancémonos a la fiesta. Niños, niñas, ¿quieren ver una historia? ¡Sí! ¿Quién puede decir lo que es esto, Matilda? ¡Salina! Qué capo, los niños yo los miré y dije, esto que es un matamosca. No, no es un matamosca. Y la Mati se va a otro lado. A ver, cerremos los ojitos un ratito. ¡Abran los ojos! Esta historia se llama ¿A qué sabe la luna? Hacía mucho tiempo que los animales querían saber a qué sabía la luna. ¿Qué será esto? Una tortuga. ¿Qué quería saber la tortuga? Comer. ¿Qué quería comer? No. ¿Pero la tortuga podía llegar hasta arriba? No. ¿Por qué era muy? Peñita. Después, como la tortuga no podía sola, ¿quién invitó? Peñita. 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 ¿El mono se subió arriba de quién? De la tortuga. ¿De dónde querían llegar? A la luna. A la luna. ¡A la luna! ¿Pero ellos podían alcanzar la luna? No. No. Miren, está lejos todavía. ¿El caballo a quién llamó? Llamaron a un zorro. ¿Y el zorro alcanzaba la luna? No. No, porque la luna ¿dónde estaba? Muy cerca, muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. Después llegó la jirafa y empezó a acompañar a todos los otros animales. Y todos quieren tocar la luna, pero no la alcanzan. Ya cansé. ¿Quién le ayudó? El ratón. ¿Quién hizo el ratón? La jirafa. ¿Le ayudó la jirafa? ¿Quién más le ayudó? El caballo. Hasta que el ratón le sacó un... Un jirazo. ¿A qué sabrá la luna? ¿Qué sabor tendrá? A plátano. ¿A plátano? O a mandarina. O a mandarina. ¿Qué sabor tiene la luna para ti? Como un chocolate. Como un ratito. Como una manzanita. ¿Como una manzanita? Yo pensé que era salada la luna. No es que como tiene hoyito, yo pensé que era como de queso. ¿Probemos la luna? Ya, ¿quién le alcanza ahí arriba? ¿Quién le alcanza a comer luna? Nada. Nada. Miren para allá. Eso. Ahí está. Ahí está la luna. Ahí está. Es que ellos van desarrollando distintas habilidades y así también como van desarrollando su imaginación, su creatividad. Si el niño dice, sí, para mí la luna es dulce, qué rico, qué es dulce. Para el otro va a ser salado, como para ti. Claro. Entonces ahí vamos viendo distintos aspectos y distintas motivaciones que los van moviendo a ellos, lo que ellos sienten, en fin, eso. La libertad de movimiento en un niño de la primera infancia es súper relevante, porque al moverse, su cuerpo puede explorar más, su capacidad de exploración es enorme. Claro. Entonces eso potencia, sus procesos mentales, su cuerpo, su equilibrio, porque la idea es que ellos sean protagonistas de su propio aprendizaje. Y listo, una muy bonita experiencia y les quiero agradecer por haberme invitado a participar. Yo me quedo aquí con el... Exacto. En la luna. Las puertas de este jardín infantil se abren para que todo Huechún se transforme en el escenario ideal, donde niñas y niños son los protagonistas de su propio aprendizaje. Sandra, ¿qué significa que este jardín sea alternativo? La importancia real aquí radica en que los niños pueden desarrollar al máximo todos sus sentidos vitales. Ellos, el estar dentro de una sala, de un aula, pueden vivir muchas experiencias y aprender muchas cosas, pero no se va a comparar a las experiencias que se realizan al aire libre. Por lo tanto, creamos niños que van a ser futuros adultos con más conciencia de la naturaleza, con más cuidado para ellas. Está bueno. Ya pues, Sandra, nos vamos. Yo me pongo mi gorro explorador. Está frío acá. Comenzamos nuestra caminata saludable y este es el sendero donde comenzamos toda la experiencia. ¿Niños y ustedes se conocen bien este camino? Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a descubrir las cuevas. ¿Qué cuevas? La cueva de los conejos. ¿Estamos listos, chicos? ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! Bajamos con cuidado. ¡Atención! ¡Miren! ¡Alarma de basurita! ¿Qué detectamos acá? Basurita. Muy bien. Muy bien, niños. Cuando éramos chicos, ¿cuándo salíamos con las tías del jardín a limpiar por donde caminábamos? No, no salíamos. Nunca. ¿Qué cayó acá? Un meteorito. Un meteorito cayó acá. Habrá una familia entera de conejos adentro. ¡Oh! La familia entera de conejos se llama conejera, ¿sabían? Mi conejo está acá adentro. Es una palabra nueva. ¡Sigamos! Es bonito porque los niños han hecho esta expedición varias veces y se sorprenden cada vez que vienen con lo que van encontrando. No pierden la capacidad de asombro. Es un mundo, un universo nuevo, lleno de posibilidades. ¿Qué pasó? Distintas. ¿Qué pasó, niños? Un rastro de conejos de caquita. ¿Dónde? 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 ¿Dónde hay rastros? ¿Dónde hay rastro? ¡Oh! ¡Pillamos rastros! Caquita de conejos, no cabe duda. ¿Qué significa esto? Si encontramos mucha evidencia ahí, ¿qué significa? Que había muchos conejos. ¿Sigamos el rastro? A ver, como detectives. Ah, sí. No, pero hagámosle cuidado que hay un hoyo. Acá, caca. ¿Qué pasó? De conejos. Más pruebas. Caca de conejos. Vamos a las cuevas, chicos. Nos estamos acercando. Falta muy poco. Le trajimos algo a los conejos. Miren, ¿quieren verlo? Sí. Vengan, vengan, vengan. Un conejo. ¡Oh! ¿Qué trajimos? Trajimos a Peter Rabbit. Es un primo muy lejano de los conejos que viven acá. Con esto los vamos a llamar. Otra cosa importante que hay en el bolso. Miren. ¿Cómo podemos atraer a los conejos? Hola, Rabbit. Con esto los llaman. Con esto. ¿Aquí llegamos ya? Sí, estamos llegando. Mira, ¿ves todo eso que se ve ahí? Puras madrigueras. ¿Qué son, chicos? Vamos. ¿Qué son? Pues va, vamos a descubrir si encontramos un conejo. ¿Quién quiere llevar a Peter Rabbit? ¡Yo! Vamos, Mateo, llévalo. ¡Uy! Puede haber un Peter Rabbit en la cara. ¿Y esto está conectado por dentro? ¡Guau! O sea... ¿Un bebé? ¿Una cuevita de bebé? ¿Sabes por qué es de bebé? No. Porque todavía no está conectada con otra. Oye, ¿está todo conectado acá? Eso está todo conectado. Una madriguera está conectada con otra madriguera. O sea, adentro tienen la... ¿Cuándo le damos las manos? ¡Explora, explora! Mira. Santiago, ve, mira, ya hay un conejito. ¡Qué increíble! Está conectado por dentro. ¿Se ve algo? ¡Amanda, pudiste verlo! ¡Ay, no te amas, usted! ¿Qué pasó? ¡Amanda, pudiste verlo! ¡Amanda, ¿qué viste? Amanda, parece que vio un conejito acá adentro. ¿Viste un conejo? ¡Abría las manos! Ignacio, vas a quedar impresionado. Mira, te voy a mostrar algo. A ver. Mira los pilares. ¡Oh, qué increíble! Es casi una construcción. Es una construcción. Y acá tienes como un techo. Como unos ductos. Claro. Con cuidadito. ¿Se ve algo, Agustín? ¿Adentro? ¿Hay un bebé? ¿Hay un bebé? Ignacio, ¿qué te pareció la experiencia? Me encantó, porque te encontremos o no, conejo, es la excusa para salir a explorar. ¿Y qué más que los niños conozcan dónde están? Exacto. Se pasaron, ¿ah? Niños, un aplauso por la aventura. Les dejamos zanahoria a todos los conejitos. ¿Sabías que los días de alta contaminación o condiciones climáticas adversas es recomendable evitar que niñas y niños realicen actividad física? Por el contrario, debes aprovechar esas instancias para otro tipo de actividades. Pueden cocinar juntos, leer un cuento o tal vez contarse historias. ¡Gracias! 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 Para llevar a los... Toma, pon la palita. Ya pateo. ¿Qué estamos logrando con esta actividad? ¿Qué vamos potenciando en los niños? ¿Qué habilidades van apareciendo acá? El contacto con la tierra. ¿Ya? ¿Ya? Nuevamente el contacto con la naturaleza. Y el que coseche su propia planta después medicinal para que se hidrate. Claro. ¿Por qué? Porque las temperaturas aquí son muy altas. Entonces necesitamos tener hidratación todo el día. ¿Y el trabajo en equipo? Mira, el hecho de que esto sea un grupo heterogéneo. Heterogéneo que están de dos a cuatro años. Todos estos chiquititos aprenden de los grandes. Y eso es una fortaleza. Entonces los grandes después se van y van quedando ellos. Y les van enseñando a los que llegan. Porque ahora les parecerá un juego, pero en el fondo igual es un aprendizaje. O sea, los aprendizajes siempre son a través de los juegos. ¿Esto es lo que diferencia un jardín convencional de un modelo más alternativo? El hecho de que esté inserto en la zona rural, sí, como que lo diferencia. Porque nosotros tenemos acceso a todos estos materiales. Cruzamos allá, la vecina nos da abono. Y las plantas las traen las mismas mamás. ¿Y la comunidad forma parte del proceso? La comunidad después viene a pedirnos menta, viene a pedirnos cilantro, viene a pedirnos cibulet, viene a pedirnos todo. O sea, viene la vecina, oiga, un poquito de menta. Claro. Entonces al final es una cosa expansiva para todos. Excelente. Oye, muchas gracias. Lo he pasado muy bien con esta aventura. He aprendido mucho con ustedes. Ustedes son los verdaderos sabios. Deme su manito. ¿Sabías que lavarse las manos y enseñarle a niñas y niños cómo hacerlo es un hábito muy saludable que de hecho los protegerá de muchas enfermedades? Dales el ejemplo e incentívalos. Hacerlo después de ir al baño, justo después de regresar de la calle y antes de comer. Hoy viajamos desde la oscuridad y hasta un mundo lleno de colores. Nos sorprendimos en caminatas que nos aportaron nuevos aprendizajes. Experiencias pedagógicas lúdicas, innovadoras, de principio a fin, que solo puedes conseguir en el jardín infantil. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de La Aventura de Crecer. Para encontrar tu jardín infantil más cercano tienes que ingresar a www.jungi.cl Y para obtener más información sobre avances en educación parvularia, muy simple, parvularia.mineduc.cl Si quieres ser parte de nuestra comunidad tienes que seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro propio canal de YouTube. Si quieres ver nuevamente este capítulo tienes que ingresar a www.tvn.cl Tips y material adicional en las redes de TVN. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!